Hola, buenas noches. Hoy tenemos un invitado muy especial. Nos acompaña el goleador de la selección colombiana que fue comprado por el Mónaco en una de esas transacciones llamadas estelares, porque se dice que es una de las más costosas de la temporada. Radamel Falcao García, bienvenido a Noticias RCN. Y la primera pregunta, la lógica, ¿por qué razón Mónaco y no otro equipo? ¿Cómo le va? Hola, Carlos Antonio. Muy buenas noches. Un saludo a todos los televidentes. Bueno, muy sencillo. Ellos me brindaron la importancia que cualquier futbolista desearía. Me hicieron sentir realmente fundamental para este nuevo proyecto que es muy ambicioso y que comparte los mismos deseos que yo siempre he tenido, que es poder llegar a la élite del fútbol europeo, conquistarlo y a través de Mónaco. No es fácil porque no tiene los hinchas, no tiene tal vez todo el prestigio que tienen algunos otros clubes, pero sí tienen un proyecto importante que parece ambicioso y que a mí realmente eso me bastó para inclinar mi decisión hacia Mónaco. ¿No le preocupa que competitivamente se pueda afectar al no jugar ni Europa League ni Champions un torneo importante y de pronto bajar de la segunda liga de acuerdo al coeficiente de la UEFA a la sexta liga? No, para nada. Me parece que la liga francesa es una liga muy competitiva. Me va a permitir jugar con prototipos de futbolistas que son fuertes físicamente y de los que uno, si Colombia clasifica un mundial, seguramente nos vamos a enfrentar. Así que en ese sentido no me preocupa en absoluto y sí saco un beneficio importante que es por ahí no tener un desgaste tan grande como el que se tiene en otras ligas y si llegamos al mundial me permitiría llegar en óptimas condiciones. Falcao, lo han criticado, le han molestado esas críticas, le han dolido, han dicho que el equipo es muy pequeño para usted, que fue una decisión equivocada. ¿Usted qué piensa de eso? Mira, cuando tomé la decisión, bueno, primero buenas noches, cuando tomé la decisión de ir al Atlético de Madrid, todo el mundo estaba en desacuerdo con el equipo que había elegido, decían que no iba a hacer muchos goles, que no iba a ganar nunca nada y que me tenía que despedir de la élite del fútbol mundial y no fue así. Fue donde más logros he tenido en los últimos dos años, distinciones individuales, títulos importantísimos en una liga muy competitiva como era la española y eso demuestra que no necesitas ir a un equipo de mucha traición para poder ganar títulos. Y el Mónaco hoy en día tiene un proyecto realmente ambicioso y que tiene el deseo de conquistar Europa y si a mí me han permitido ser pieza fundamental de este nuevo proyecto y me han hecho sentir bien, no puedo estar en mejor lugar. Falcao, ¿cómo siguió del tobillo? Hoy vimos una fotito que puso en el Twitter y está bastante inflamado. ¿Cómo siguió? ¿Qué se ha hecho? No, no, es que no he tenido tiempo de hacerme nada. Realmente ayer tuvimos con Hublot y con las Naciones Unidas la visita a los parafitos de la Cina Grande de Santa Marta. Hoy también estuve reunido con jóvenes líderes de un barrio marginal en Bogotá y me duele, pero bueno, las actividades no las puedo posponer y tengo que cumplirlas. Lo hago con todo el gusto y espero que me pare un poquito el dolor porque si no, no voy a aguantar esta noche. Falcao, pero sáquale tiempito a ver ese tobillo porque así como vemos en la foto, pues la cosa no pinta bien. Le quiero preguntarle, Falcao, buenas noches. Usted pasa del Porto al Atlético de Madrid en una transacción que supera los 40 millones de euros y pasa ahora al Mónaco en una transacción similar. Eso habla sin duda alguna de su talento, de sus golazos que valen oro, de su profesionalismo. ¿Qué tan, qué tan, y que usted en términos generales es un tipo muy querido en Colombia? ¿Qué tan fácil es mantener esas dos condiciones profesionalmente hablando? Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, soy muy consciente de que para poder seguir vigente en este deporte hay que trabajar día a día con la misma ambición que requiere el fútbol. En ningún momento me puedo desconcentrar ni creerme que ya he alcanzado el máximo de mi potencial porque es ahí cuando te empiezan a superar los otros deportistas. Y tengo muy claro que tengo muchos sueños, muchos objetivos por cumplir, que tengo que seguir trabajando fuertemente y que hoy en día el nivel que he alcanzado internacionalmente me exige lo mejor de mí, lo mejor en cada partido. Exigen el mejor rendimiento futbolísticamente. Y también me he convertido de alguna manera en ejemplo de muchos niños a los cuales les debo respeto y tratar de mostrarles un camino dentro y fuera de las canchas. Entonces es un desafío en todos los sentidos en el cual nunca me puedo relajar. Radamel, dos preguntas en una. ¿Eso del Chelsea fue carreta? Uno. Dos. ¿Es cierto que en su contrato hay una cláusula comprometiéndose con el Real Madrid en el futuro o eso también es carreta? El año pasado, antes de la final de Mónaco, hubo conversaciones con el Chelsea. En ese momento se llevó a un acuerdo con Atlético de Madrid que yo continuara un año más en la entidad y que sí iba a realizar una salida en esta temporada. Pero bueno, hoy en día el Mónaco fue el que además apostó por mí. El que más valor me ha dado y el que me ha hecho sentir realmente importante. Después lo de la cláusula, eso es mentira. Yo voy a un proyecto deportivo que seguramente no se va a conseguir en un año y por lo cual exige mi presencia por varias temporadas. Ojalá que todos consigamos lo que hemos hablado, lo que hemos propuesto con Dimitri Rivolovlev, que es el deseo de conquistar Europa. Pero bueno, vamos a ver lo que sucede. Nadie sabe lo que va a pasar mañana. Falcao, ¿decidió usted irse al Mónaco o lo decidió su empresario? ¿Realmente quién toma esa decisión? Bueno, es una decisión en conjunta. Yo creo que hoy en día ya es difícil mirar atrás y escarbar en donde ya no se debe. En el momento que Dimitri se me acerca, me muestra su proyecto deportivo, me sienta con el príncipe Alberto y me transmiten lo que realmente quieren para Mónaco, pues a mí me convenció. Y me hizo sentir que era un proyecto similar al que yo deseaba y quería y en el cual me sentía muy protagonista. Falcao, se nos está acabando el tiempo, porque también tengo que hacer dos preguntas en una. ¿Qué tal es el ruso Dimitri? ¿Qué tal es el señor? Y quiero preguntarle también sobre la paternidad. ¿Cómo va el embarazo? Bueno, él no ha tenido mucho tiempo de conocerlo. Hemos hablado siempre de temas laborales, pero es muy concreto y tiene muy claros los objetivos a donde quiere llegar. No tiene vuelta ni arrodeos, va al grano. Y bueno, me ha parecido un excelente profesional que está al tanto de los más mínimos detalles en cada una de sus inversiones, como en este caso el fútbol. Y me parece que si de esa manera que se ha manejado en su vida, ha sido tan arrodinado en este proyecto deportivo, va a seguir dando buenos frutos. Y en cuanto a la paternidad, pues muy contento, emocionado. Nada, un poco tenso también. Espero darle lo mejor de mí en cada una de las áreas a mi hija y ser un buen padre. ¿Ya le tiene nombre o no? ¿Le tiene nombre? No, después se enterarán. No, pero no nos va a dar la primicia. ¿Cómo se llama? No, es que un día me gusta uno, al siguiente día me gusta otro. El día que nazca, vamos a tomar la decisión. Bien. Nadamel, muchísimas gracias. Muy querido, como siempre, la mejor de las suertes. Y estamos muy agradecidos todos los colombianos por sus goles, por las satisfacciones y por lo bien que nos hace quedar en el exterior. Un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias, un placer. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.